¿Qué tal estáis? Aquí Julen Urchegui, fotógrafo, videógrafo, en este momento emprendedor por un proyecto que en futuros vídeos explicaré. En este vídeo en concreto lo que quiero explicarte son 7 formas para que tus vídeos se vean más profesionales. Ya sea si tienes un canal en YouTube, streamas en Twitch o quieres que tus videollamadas se vean más profesionales, este vídeo va a ser perfecto para ti. Comencemos con los trucos. El primer truco que te voy a dar es este. Valora el espacio que tengas. Esto es súper importante porque a raíz de aquí vamos a empezar a trabajar todo lo demás. En este caso yo por ejemplo tengo una habitación muy pequeñita, aunque no lo parezca. De hecho creo que es el problema que tenemos la mayoría o muchos de nosotros, pero esto no quiere decir que no podamos montarnos un setup, pues en este caso como el mío. De hecho en este canal ya es el tercer setup que veis por aquí y pues al final me he tenido que adaptar a diferentes espacios. Pasamos con el segundo consejo, plantar bien la cámara. Y con esto no me refiero a que la pongáis en una maceta, eso sería muy gracioso. Con esto me refiero a que elijáis una buena posición de la cámara. Que a poder ser tenga espacio suficiente para que salga pues gran parte de vuestro cuerpo, que no se vean cosas en el fondo que no queréis que se vean. Y en definitiva os ayuda a tener un plano bonito. En este caso yo estoy de espaldas al ordenador, pero como este vídeo es para YouTube y quiero tener más libertad de movimiento, y quiero que el fondo transmita que soy un fotógrafo y videógrafo que trabaja de ello y que tiene un espacio en casa pues bastante elegante, pues elijo este fondo. En cambio si lo que quiero grabar requiere que esté delante del ordenador, o bien jugando, o bien editando, o bien trabajando, en lo que sea, pues obviamente lo que tenemos que buscar es una disposición en la que pues me permite estar delante del ordenador. Como es este caso. Elige un fondo bonito o transformar tu fondo en un fondo bonito. A veces simplemente el fondo que tenemos a nuestra disposición no es nada elegante, no es visual, no es llamativo, y requiere un poquito de trabajo. En mi caso por ejemplo creo que tengo un fondo bastante llamativo, y en general creo que tengo una distribución de todo este fondo bastante chula. Una cosa que se me ha olvidado comentar es que este vídeo viene a raíz de ayudarle a mi amigo Aritz, que tiene un canal en YouTube llamado Simplemente Aritz, me pidiera consejo para armar su setup. Lo que ha pasado con él es que hace poco empezó a streamear en Twitch y quería cambiar completamente su setup. De hecho creo que se le fue de un poquito de las manos y cambió completamente su habitación. En el caso de Aritz por ejemplo creo que ha mejorado un montonazo su fondo, porque antes la cámara la tenía en una posición en la que se veía la cama, se veía su ordenador, se veían cosas que no eran realmente llamativas, pero ahora con el cambio de posición de la cámara ha elegido un fondo que no solo distrae menos, sino que lo ha decorado de tal forma que se ve brutal. Tal, elige un buen objetivo. En muchas o muchísimas cámaras más bien no podemos cambiar de objetivo, pero en las cámaras reflex, en las cámaras sin espejo o evil, podemos hacerlo. Y esto es un puntazo, de verdad, es un puntazo a favor. El objetivo o la lente de la cámara es básicamente lo que nos da más o menos zoom, lo que nos va a dar más o menos profundidad, lo que va a hacer que el fondo se vea desenfocado o no, y lo que nos va a dar casi mejor calidad que la propia cámara. Por eso, si vais a hacer una pequeña inversión y no os queréis dejar demasiado, os recomendaría antes compraros un buen objetivo que una buena cámara. En mi caso tengo un objetivo 24-70, vale, 2.8. Esto, para los que no lo sepáis, es un objetivo bastante todoterreno, muy muy típico en cámaras full frame, en cámaras profesionales, que lo que nos da es un ángulo medianamente amplio, no súper amplio, pero lo suficientemente amplio como para grabarme a un brazo de distancia y que se me vea de cintura para arriba. Y lo que nos da el F2.8, un diafragma bastante bueno, es un fondo un poquito borroso, lo que hace que distraiga menos y se vea como con un look un poquito más cinematográfico. En el caso de Aritz, el objetivo que utiliza es un 10-18, un objetivo bastante más angular, por lo que nos da un campo de visión muchísimo más amplio, lo que le viene súper bien porque él está más pegado todavía a la cámara. Y creo que es un objetivo muy muy bueno también para este tipo de uso. Lo que no recomiendo tanto es un objetivo con mucho zoom, vale, porque si me agacho un poquito, bueno, podréis ver que todavía tenemos más desenfoque en el fondo, pero no vemos tanto. Creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista, perdemos expresión, sobre todo de lo corporal, que en un directo, por ejemplo, puede ser súper importante. Vamos con el quinto consejo, súper, súper, pero de verdad, súper importante. La iluminación. La forma en la que nos iluminamos o iluminamos la habitación es una de las cosas más importantes a la hora de armarnos nuestro setup. porque, por ejemplo, es que lo voy a hacer así en directo, sí. Si tuviéramos un fondo, pues completamente oscuro o casi oscuro, pues este mismo vídeo no se vería tan profesional. En vez de utilizar un foco profesional, utilizo la luz de la habitación, pues todavía peor. Es decir, tenemos que cuidar mucho tanto nuestra iluminación como la iluminación del fondo, porque es igual o casi más importante que la calidad que nos puede llegar a ofrecer nuestra cámara. En mi caso, resumiendo, en este caso me ilumino con un difusor de 90 centímetros y la iluminación de atrás, pues son prácticamente LEDs que podéis encontrar en cualquier tienda. Si os interesa cualquiera de estas cosas que utilizo para grabarme, os dejo todos los links en la descripción. Una cosa que se me olvidaba decir, que me parece súper importante, es el hecho de mezclar luces blancas que nos iluminan a nosotros con luces de colores que tengamos en el fondo. Hay un problema y es que cuando la luz blanca incide sobre la luz de color, pues el color desaparece. De hecho, lo podéis ver en esta parte de la pared, que si directamente no tuviéramos esta luz, pues cogería un color azul también. Para evitar esto, existen diferentes formas de trabajar con la luz. Se suelen utilizar rejillas por delante de los difusores que focalizan un poquito la luz y evitan que se disperse demasiado. En el caso de Arit, como eran focos bastante más pequeñitos, lo que hicimos fue coger cinefoil, que es prácticamente un material así metálico que está preparado para cortar la luz y focalizarla en focos que cogen bastante temperatura, por lo que es súper importante que no se queme. Podéis hacerlo también con cartulina, siempre y cuando utilicéis LEDs que no se calienten demasiado, pero básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de cortar un poquito la dirección de la luz para que no llegue a las paredes donde queremos conservar estos colores. Vamos con el siguiente consejo, el de los accesorios. La verdad es que en el mundo de la fotografía y el vídeo hay una infinidad de accesorios. Aparte, pues obviamente de una cámara, de un objetivo y la iluminación que ya hemos comentado, creo que es súper importante tener un trípode medianamente estable que nos permita tener la cámara en un sitio accesible. Tanto en mi caso como en el de Arit, teníamos que poner el trípode encima de la mesa y para ello lo que acabamos haciendo los dos era comprarnos un trípode pequeñito que nos permitiera colocar la cámara de una forma segura y estable encima de nuestras mesas sin que quedaran demasiado altas. Otro de los accesorios súper, súper importante y lo he dicho en más de una ocasión es un micrófono que no es de cierta calidad. Es verdad que por ejemplo Aritz en casi todos los vídeos ha grabado con el micrófono interno de la cámara y pues es una calidad suficiente, pero como observaréis en casi todos los directos o en casi todos los vídeos de gente que se dedica a ello, pues todo el mundo intenta cuidar lo máximo el sonido porque es una parte súper importante del audiovisual que estemos creando. Y tampoco voy a recomendar más accesorios, la verdad. Ah, sí, 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 se me olvidaba un súper importante y creo que no lo tengo aquí. Sí, en el caso de que la cámara la queráis conectar al ordenador para transmitir en directo pues lo he dicho, tanto para Twitch como para videollamadas lo que os recomiendo, que no hace falta en todas las cámaras pero sí que es una forma más sencilla de utilizarla es un convertidor de señal HDMI a USB. Lo que hace este adaptador es prácticamente convertir tu cámara en una webcam. El último consejo que te quiero dar, que la verdad es que me lo dio mi pareja y me parece, os juro, el mejor consejo de toda la lista es que no nos obsesionemos o no permitamos que un setup que no sea perfecto o que no nos llegue a convencer del todo nos impida grabar los vídeos que queramos. La verdad es que es una excusa que muchas veces te puedes llegar a poner a mí me ha pasado. Obviamente mola tener un sitio ideal donde grabarte donde dar una imagen súper profesional, donde trabajar cómodamente quedaros con que crear un contenido de calidad no siempre está ligado a tener un setup perfecto y que la imaginación y la creatividad pueden con todo. Así que espero que os haya gustado este vídeo si os ha quedado alguna duda por favor dejádmelo en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!